... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Rally on me Roger, moving I'll pilot Good to go Move there Copy that I copy We're losing unit cohesion Closing ranks We're losing unit cohesion Closing ranks Closing ranks We're losing unit cohesion We're delivering manage Modern relationships We're losing unit cohesion Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fucking hell. Okay. Let's go. Alright, I'm in. I'm in. I got eyes on a big fucking house. Welcome to Shade Beauty Queen. We should drop in and say hello. Bowman says she's in Peru at the moment. Business trip. But a little recon couldn't hurt. Ready. Ready. Call the shots. Let's go. I'm in. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás a ejecutar porque te hurtas tus emociones? ¡Escort car ha sido destruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hang on, I'm coming! ¡He's dead! ¡Thanks! ¡We're good! ¿We all in one piece? ¡Suscríbete al canal! ¡Roger then! ¡Target's confirmed! ¡Ready to assault! ¡Frag out! ¡Escort car destroyed! ¡We're spread out too far! ¡On the move! ¡Move out! ¡I'm on your six! ¡Move out! 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 Keep moving Roger, I'm opening fire I'm opening fire i'll drive dj peri con la casa 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 ¡Oh, no! Deploying drone. They got a generator over here. Want to shake off their lights? And baby makes three. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!